Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios me quedo abrazadito hasta el amanecer Llegó la tienda a tu boquita Toda la noche, donde fue mi día En la orillita, en la marina Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita De tu boquita Tres labios, mis dientes, bojicado con dientes Llegó pastel Fue en vueltos, pupilas, tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios me quedo abrazadito hasta el amanecer Llegó la tienda a tu boquita Toda la noche, donde fue mi día Llegó la tienda a tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita Una mordidita de tu boquita Llegó la tienda a tu boquita Llegó la tienda a tu boquita Toda la noche, donde fue mi día Bueno, mañana te voy a vivir en la manera que aplic겁pa y la mano isma de la vida que aficionamos y la que aficionamos ¡Viva la música! Que no amarela No quitaris, taris, taris, taris La boca